Lo que yo daría por volver a nuestro punto de partida Retomar esa ilusión de hace unos años Y llenar tus pensamientos de una historia cada día Su estilo está influenciado por el flamenco, el jazz, la música francesa y la balada mexicana. Es Laura Rey, sevillana y amante de la música desde pequeña. Ha estado desde que ella recuerda vinculada a las notas musicales. Los avatares de la vida le han hecho tener experiencias en muchos planos diferentes dentro del mundo de la canción, hasta que este año ha conseguido comenzar su carrera en solitario. Me toca perder fue su primer single y ahora nos presenta el segundo y un villancico para estas fechas. Laura Rey está ilusionada. No nos queda nada, cada día tras otro los dejo pasar Ya no sé qué es lo que me duele más, lo que yo daría Hemos lanzado el segundo single, lo que yo daría y ha tenido muy buena acogida Y no obstante, no estábamos contentos con este trabajo Y decidimos hacer un villancico y nos lo propusieron, nos pareció una idea fantástica Y hicimos este villancico y la verdad que también ha tenido muy buena respuesta por parte del público El trabajo constante de esta artista le ha llevado a ofrecer al gran público un villancico que ha lanzado en estos días navideños Del que puedes disfrutar en su canal de Youtube y en sus redes sociales Entre todos los villancicos, Laura Rey tuvo claro desde un principio cuál iba a ser el elegido y el porqué Realmente lo decido yo porque es un villancico que he cantado siempre Es un villancico que para mí era fácil de interpretar y era fácil de hacer porque era uno que cantaba todas las navidades Entonces fue más que nada por eso, fue porque es uno que me resultaba a mí también entrañable y me recuerda a mis navidades Lo que yo daría es un tema muy potente que ha cuidado al mínimo detalle todos los planos posibles Desde la elección del tema, del que es autor Salva Bianchetti y compositor Juan Maleal Grandes profesionales que han trabajado con artistas de la talla de Pastora Soler o David Bisbal Hasta los músicos y los arreglos para culminar con la grabación de un videoclip Que da como resultado un trabajo muy profesional y espectacular Estás saliendo de mi vida de puntillas y ahora no nos queda nada Cada día tras otro los dejo pasar Ya no sé qué es lo que me duele más Lo que yo daría por volver a nuestro punto de partida La canción trata de una pareja que después de muchos años pues tienen como una crisis Tienen problemas sentimentales y entonces pues digamos que se recuerdan aquellos momentos Del principio de relación, cómo se querían, cómo se amaban, cómo se cuidaban el uno al otro Y como todo digamos ha ido decayendo, cuando el amor no se cuida, pues pasan estas cosas Nos aferramos a la renta de un pasado Nos intentamos en sufrir gratuitamente Aunque nos cuesta dar el paso hacia adelante Nosotros sabemos que este amor ha caducado El rodaje ha sido complicado porque lo hemos hecho con, hay varias, digamos, varias zonas Se ha rodado en varios sitios distintos y bueno ha sido complicado Hemos estado en la montaña, hemos estado en un lago La verdad ha sido un reto Una artista, Laura Rey, que va pasito a paso haciéndose un hueco en el panorama musical Con un sello personal y una forma muy clara de trabajar en el día a día A mí me parece mi trabajo muy gratificante Un trabajo duro porque es un trabajo que tú realizas y la recompensa es a muy posteriori Pero eso, a pasito a pasito yo creo que no hay una mejor manera de hacer las cosas Que es así, poquito a poco, con mucho trabajo, con mucho tesón Y haciéndolas pues con mucho corazón Es la única forma, por lo menos en la que yo, pues, se hacen las cosas La música lo es todo para esta joven cantante Que se presenta con una carrera prometedora con su potente voz La música es mi hobby, es mi profesión Yo creo que la música es todo El que no le pone una banda sonora a su vida Su rostro y su sonrisa reflejan la pasión y el tesón Con la que Laura Rey camina con paso firme para quedarse en el mundo de la música No olviden el nombre de esta artista Laura Rey, su voz lo dice todo Y ahora no nos queda nada Cada día tras otro los dejo pasar Ya no sé qué es lo que me duele más Lo que yo daría Hoy volver a nuestro punto de partida Retomar esa ilusión de hace unos años Y llenar tus pensamientos de una historia cada día Lo que yo daría Porque todas tus caricias fueran mías Evitar querer hacernos tanto daño Y poder recuperar Solo escucho la fantasía No dudas en repartir toda conciencia Por mi vida El silencio cada vez grita lo suerte Resenada en un rincón de la soledad Lo que yo daría Porque todas tus caricias fueran mías Y evitar querer hacernos tanto daño Y poder recuperar Solo soy yo la fantasía Lo que yo daría Por volver a nuestro punto de partida Retomar esa ilusión de hace unos años Y llenar tus pensamientos de una historia cada día Recuperar lo que más quise en este mundo